La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El alma se llena la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está, que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan, por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube, por la salud mundial, por la salud de Monseñor Mario Moronta, del Padre Víctor Quintero, del Padre Reinaldo Balsa, por todos los enfermos, a la Santísima Trinidad y a la Santísima Virgen María, por el aumento de la fe y una necesidad de la Señora Gladys Calante, y en acción de gracia, por su salud, por la salud de Luis Agüer Puente, y por la salud espiritual y corporal de Antónico Almenare, por todos nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Iraima Molina, en su sexto día del novenario, por Ciro Antonio Cámar, primer día del novenario, Rosalba Guerrero Sánchez, primer día de la novena, Jesús Ernesto Ruiz, en el primer día del novenario, Norris Emilio Plaza, Norris Emilio Plaza, por Marta Belsi Chacón, a ocho meses de fallecida, por José Domingo López, por Rómulo Roja, por el Teniente Coronel Arturo Ramón Sayago Uceche, por el Teniente Coronel Jesús Fidel Suárez Rodríguez, por Arturo Sayago, a un año, por Ana Cecilia Calderón, a un año, por todas las almas benditas, por la Anunciación Orduz, por Elsa y Lucy Roja, por María Consolación Pérez, por Franklin Ruiz, por Alfonso Cátig, a un mes, por Celestina Guillón de Barrera, en el sexto día del novenario, y por favor, es recibido a todas las benditas ánimas del Purgatorio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, perdona nuestras culpas, ten misericordia, derrama tu gloria, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, para que cuanto recordamos las virtudes de Santa María Virgen, permanezcamos siempre en tu amor y crezcamos en él de día en día. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, en otro tiempo, ustedes estaban alejados de Dios y en su corazón eran enemigos de Él a causa de las malas acciones de ustedes. Pero Él los ha reconciliado ahora consigo por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo mortal para hacerlos santos, puros e irreprochables a sus ojos. Sin embargo, es necesario que permanezcan firmemente cimentados en la fe y no se dejen apartar de la esperanza que les dio el Evangelio que escucharon, el cual ha sido predicado en todas partes y a cuyo servicio yo, Pablo, he sido destinado. Palabra de Dios. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. Sálvame, Dios mío, por tu nombre. Con tu poder, defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. El Señor, Dios, es mi ayuda. Él, quien me mantiene vivo, yo te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del santo evangelio según San Luca. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espiga al pasar. La restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces, unos fariseos le dijeron, ¿por qué hace lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús le respondió, ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes consagrados que sólo los sacerdotes podían comer, comió de ello y les dio también a sus hombres. y añadió, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Estamos leyendo la carta del apóstol San Pablo y hoy hemos escuchado ya el capítulo primera colosense ya en el capítulo uno de los versículos veintiuno y veintitrés. ¿Quién nos quiere decir Pablo en esta carta de colosense que nos recuerda, les recuerda a ellos lo que eran? y a veces nosotros tenemos en la vida pasada errores, tenemos pecado o cometemos alguna ofensa en contra de Dios y Pablo lo que hace es recordarle a ellos lo que eran pero no como un reproche por eso dice la carta en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios y en su corazón eran enemigos de él a causa de las malas acciones de ustedes eso es lo que Pablo le recuerda a esta comunidad que como poco a poco fueron dejando el pecado dejando los dioses para convertirse al Dios verdadero pero Pablo no les echa en cara lo que ellos son sino sino que le da una solución a esta carta la podemos clasificar en dos aspectos el primer aspecto es el agradecimiento la persona cuando cambia de vida cuando es convertida da gracias a Dios un agradecimiento y ese agradecimiento es el amor como Dios nos ha tratado por lo menos ustedes y yo le damos muchas gracias a Dios por tantos beneficios y maravillas que Dios obra en cada uno de nosotros y el segundo acontecimiento es la responsabilidad que cada hijo de Dios o que cada cristiano tiene somos responsables de la oración somos responsables de hacer cosas para Dios por eso la responsabilidad que tenemos para hacer el bien que hemos recibido de Dios a veces nos recuerdan el pasado para humillarnos para darnos vergüenza o confusión y San Pablo no lo hace de esa manera les recuerda es el grado de corrupción que está muy avanzado y está dañando su mente y su corazón por dentro que somos nosotros por dentro por dentro es lo que pensamos o deseamos y por fuera somos aquello que se dice o que se hace cuando uno está dañado está muy alejado de Dios esta era dice Pablo su condición y es necesario que lo sepan porque tenían esas condiciones que lo sepan para que ahora permanezcan firmes en la fe es como darse cuenta de lo que Dios ha hecho por ti y lo mismo que Cristo lo dice a varias personas en sus curaciones en los evangelios vemos lo mismo que Pablo habla hoy en esta lectura por ejemplo aquel hombre que fue sanado de su parálise muchos años de sufrimiento le dice Cristo no peque más no sea que te pueda suceder algo peor aprecia lo que has recibido también aquella mujer adúltera que se salvó de esas piedras yo no te condeno vete y no peques más a eso es lo que nos quiere enseñar hoy en la carta de esta primera lectura de Pablo no a reprochar nuestros pecados nuestra miseria sino a ser agradecidos con Dios y ser responsable con esa nueva vida Cristo nos invita o invita a las personas que quieren que se den cuenta de lo que han recibido por consecuencia toma una actitud de agradecimiento y también de responsabilidad cada uno de nosotros tenemos que revisar lo que hemos recibido y decirle al Señor que ha estado grande con nosotros y estamos alegres que hoy la gratitud que esa alabanza esa acción de gracia también tenga responsabilidad en cada uno de nosotros tomar buenas conciencias el bien que Dios ha hecho por ti por los peligros que no se acaban los peligros siguen aunque nosotros estamos en un proceso de conversión durante el transcurso de nuestro caminar los peligros van a continuar y eso nos lo recuerda hoy San Pablo y por eso tenemos que estar firmes en la fe porque siguen los enemigos y nos tratan de de tomar venganza y de hacernos daño y de hundirnos y por eso manteniendo una fe firme y madura podemos rechazar todas estas cosas negativas por eso es necesario la gratitud y es necesario dar respuesta a la palabra de Dios por medio de esta responsabilidad hoy hemos visto en el evangelio como el señor el dueño del sábado a veces nos aferramos a las normas a las leyes y pensamos que solamente por cumplir la ley me dice a mí que tengo que ayunar por ejemplo pero el ayuno no consiste puramente en ayunar sino por lo menos que ese ayuno lleve una oración que ese ayuno me ayuda a mí a ser más cercano a mis hermanos a ser más caritativo y a eso es lo que nos invita hoy el evangelio tratemos de ver a Cristo o muchas personas tratan de ver a Cristo como el agresor de la ley o como el cínico que ironiza los mandamientos no Cristo no es eso Cristo es amor Cristo es misericordia Cristo es perdón no son las prácticas legales sino aquí lo que vale es la obediencia el ser humano no solo porque peca sino que también tiene que pedir perdón pero el ser humano tiene que obedecer a Dios no puramente cumplir normas que no cumplen voy a hacer ayuno porque escucho que van a hacer el ayuno o voy a hacer oración porque los demás oran sino que esas cosas tiene que llevar llegar desde dentro de la obediencia y desde el corazón a eso es lo que nos invita hoy este evangelio que hemos escuchado y por eso vamos a pedirle a Jesús en esta Eucaristía para que nos ayude a nosotros a vivir su santa palabra y a dar testimonio de vida de cada uno de nosotros así como dice Jesús hoy en el evangelio el hijo del hombre también es dueño del sábado no aferrarnos vuelvo y repito a normas y prácticas religiosas yo puedo cumplir con esas cosas o con las prácticas religiosas pero siendo testimonio de vida que hacía los escribas y los fariseos ayunaban hacían la caridad pero hacían otras cosas negativas que eran mal vistos por su comunidad por su pueblo que nuestra madre santísima nos ayude también a seguir los pasos de Cristo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo oración de los fieles oremos al Señor nuestro Dios por la iglesia para que acepte el sufrimiento que le viene por su fidelidad al evangelio roguemos al Señor por los que entregan su vida por amor a los demás para que se sientan reconfortados por las palabras de Cristo el que pierda su vida por amor la encontrará roguemos al Señor por los misioneros y catequistas que anuncian el evangelio en situaciones particularmente conflictivas para que el Espíritu de Cristo los anime y sostenga roguemos al Señor por nosotros para que aprendamos a negarnos a nosotros mismos a cargar con la cruz de cada día y seguir con amor a Jesucristo roguemos al Señor te lo pedimos Señor por las intenciones Monseñor Mario Moronta y todos los que nos escuchan por Radio Natividad Instagram Facebook y Youtube por la salud mundial por la pronta recuperación de Monseñor Mario Moronta del Padre Víctor Quintero del Padre Reinaldo Balsa por todos los enfermos a la Santísima Trinidad y a la Santísima Virgen María por el aumento de la fe y una necesidad de la Señora Gladys Calante Nación de Gracia por su salud por la salud de Luis Jaguer Puente y por la salud espiritual y corporal de Antony Colmenare roguemos al Señor por nuestros hermanos difunto Padre Steven Iraima Molina Ciro Antonio Cámar Rosalba Guerrero Sánchez Jesús Ernesto Ruiz Norris Emilio Plaza Marta Belsi Chacón Jesús Domingo López Rómulo Roja Teniente Coronel Arturo Ramón Sayag Uceche Teniente Coronel Jesús Fidel Suárez Rodríguez Arturo Sayago Ana Cecilia Calderón por todas las almas bendita por Anunciación Urduz Elsa y Lucy Roja María Consolación Pérez Flanklin Ruiz Alfonso Cátigue y Celestina Guillón de Barrera y por favores recibidos de todas las benditas ánimas al purgatorio roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos Amén Junto a María Venimos a ofrecer Pan y vino de amor Junto a los hombres venimos a ofrecer la alegría y el dolor haz que ocurra el milagro Señor haz que ocurra el milagro otra vez haz que ocurra el milagro Señor haz que ocurra el milagro otra vez con amor venimos a ofrecer lo que somos y queremos ser tú estás presente en nuestro andar por eso queremos celebrar con María que harás el milagro Señor que harás el milagro otra vez que harás el milagro Señor que harás el milagro otra vez Orar hermanos para que este sacrificio mi vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor los dones que te presentamos en la fiesta de Santa María Virgen y concedo que esta Eucaristía haga crecer en nosotros el amor a Cristo y a nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor cuya muerte celebramos unidos en caridad cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo avenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Steven, Iraima Molina, Sigo Antonio Cámar, Rosalba Guerrero Sánchez, Jesús Ernesto Ruiz, Norris Emilio Plaza, Marta Belzichacón, José Domingo López, Rómulo Roja, Teniente Coronel, Arturo Ramón Sayaguseche, Teniente Coronel Jesús Fidel Suárez Rodríguez, Arturo Sayago, Ana Cecilia Calderón, por todas las almas benditas, por Anunciación Orduz, Elsa y Lucy Roja, María Consolación Pérez, Franklin Ruiz, Alfonso Uzcátigue, Celestina Guillón de Barrera, y por todas las benditas ánimas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy, No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitado a esta cena. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa. Desde la paz, estoy digno de que amanezca. Dios, te entres en mi casa. es revivir, y morar en vos es vivir. Solo a vos te amo, solo a vos te sigo y busco, solo a vos voy a servir, porque solo a vos sos el Señor. Solo a vos te amo, solo a vos te sigo y busco, solo a vos voy a servir, porque solo a vos sos el Señor. Sé que necesito volver a vos, abrid la puerta que estoy llamando, muéstrame el camino que me lleve a vos. Yo no conozco el camino, solo esto sé, enséñamelo vos, mostramelo vos, dame vos la fuerza para el viaje. Solo a vos te amo, solo a vos te sigo y busco, solo a vos voy a servir, porque solo vos sos el Señor. Solo a vos te amo, solo a vos te sigo y busco, solo a vos voy a servir, porque solo vos sos el Señor. alma de Cristo santificano, cuerpo de Cristo sálvano, sangre de Cristo embriágano, agua al costado de Cristo lávano, pasión de Cristo confórtano, oh mi buen Jesús, óyeno, dentro de tu llaga se escóndeno, no permita que nos separemos de ti, del enemigo malo defiéndanos, en la hora de la muerte llámanos y mándanos ir a ti, para que tus santos te alaben por los siglos de los siglos, a nuestra Madre Santísima por la salud mundial. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. La bendición la vamos a recibir con Jesús en la hostia consagrada. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús está presente aquí en medio de nosotros, quiere que le hablemos, quiere dialogar con cada uno de nosotros. Y la mejor manera de dialogar es abrir los sentidos, los sentidos internos, para que también Él pueda entrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesús sigue vivo, Jesús sigue presente en esta hostia consagrada, en esta hostia santa. Les pedimos por cada uno de ustedes que nos escuchan en este momento por Radio Natividad, para que Jesús llegue a sus corazones, a sus casas, para que sane a los enfermos y para que consuele a los afligidos. Te damos gracias Dios por hacerse presente en la hostia, por regalarnos tu palabra y tu santa bendición. Vamos a cantar ahora el Tantum Ergo. Tantum Ergo Sacramentum, venere muchernui, ed anticum documentum, no voce darritui, en esta hostia santa bendición. Amén. 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 Le diste el pan del cielo, que contiene el sí todo deleite, amén. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. nos disponemos para recibir la bendición al escuchar varias veces la campana estaremos dando la santa bendición con Jesús presente, vivo aquí en la hostia santa santa bendición santa bendición santa bendición bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea su santo nombre bendito sea su santo nombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchas religiosas y religiosos santos. Señor, danos muchas familias cristianas buenas y santas. Señor, danos la paz. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice a Venezuela. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, 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 vive Jesús. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, 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 vive Jesús. Jesús, el Señor. La celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.